Corazón Mil cantropos se empaña de luna llena A derecho a la trampa lo tengo que ahogar Y escarbar con el hocico arrancarlo de un mordisco Es por su propio bien No entiende lo que no es bien Valorado en el amor Cosas que hablan de otras cosas Un teatro demoníaco Mi mente se abalanza sobre un libro Con la ferocidad de un animal herido Ay, para saciar a las demandas de la existencia Y sueño que me monto a mi caballo Para traerte rendida en mi regazo Ay, nena agárrate que vamos a cava, cava, cava al mar Quisiera ser Júpiter enorme y accesible Sentirme más cercana a los encantos de una imagen Que al rigor de una palabra La criatura despiadada Gozar es un mérito mayor Sé que te sorprenden los monstruos También lloran Cuando se van a dormir con el estómago vacío No voy a perderte de esta manera No será solo un botín de primavera Ay, vamos a brindar por los nudos desatados Y mi corazón que aúlla por su auxilio Aprenderá a no hacer más río Ay, si en vez de enamorarse Tan solo buscará con quien conspirar Cuando se van a dormir con la invadir Oh, oh, oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!